Tirada compadre Internacionales Conejos Nacer nunca pidió Y al pedir nadie le dio Su cuerpo son los huesos que en la tierra se comió El hambre y el dolor a él le sobran ya Su mente es como un globo, vuela, vuela sin parar Es como un duende, parece duende El niño sin infancia y sin pastel Es como un duende, parece duende Parece fantasía pero es niño de verdad Nacer nunca pidió Y al pedir nadie le dio Su cuerpo son los huesos que en la tierra se comió El hambre y el dolor a él le sobran ya Su mente es como un globo, vuela, vuela sin parar Es como un duende, parece duende Es niño sin infancia y sin pastel Es como un duende, parece duende Parece fantasía pero es niño de verdad Hay helado ¡Qué rico! Sabor de la maripa ¡Claro! Conejos Es un niño como otro cualquiera Solo que sin una linda escuela Dale un libro y tocará una estrella Crecerá una estrella Es como un duende, parece duende Es como un duende, parece duende Es niño sin infancia y sin pastel Es como un duende, parece duende Parece fantasía pero es niño de verdad Es como un duende, parece duende Es niño sin infancia y sin pastel Es niño sin infancia y sin pastel Es como un duende, parece duende Enseñale a leer Y este mundo cambiará Cambiará, cambiará Cambiará ¡Claro! 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 ¡Claro!